Ande, ande. ¡Rego, recego! ¡Me va a cantar! ¡Vale, vale, ven! ¡Parado! 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 ¡A la orden, eh! ¡Vale, bueno! ¡Vale, el mal! ¡A solo, lo que pasa, vale! ¡Vamos! ¡Vale, anda, arriba! ¡Vale, sí! ¡Vamos! ¡Tiempo, sí! ¡Arriba, por favor, algo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba, caray! ¡Dale, caray! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Arriba, va! ¡Arriba, negro! ¡Atácate! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Ey, acá hay dos! ¡Acá hay dos! ¡Ey, acá hay dos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, mira! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Bien, Fedeira! ¡Pelota, pelota! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien cuanto! ¡Bien cuanto! ¡Pasa la línea ese! ¡Para la línea! Tranquilo, ¡vamos! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Eh! 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 ¡Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Halejo! ¡Avantalo! ¡Hale, letres! ¿In Андール ahora? ¡Uh! ¡Seb! ¡Manos, bolos, manos, manos! ¡Me los raro Sunday! ¡Señor público! ¡Esta fuera aquel! Vamos a ver si se muestra ahí. ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya ya hay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sacala! 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 ¡Vamos! 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 ¿De чего paga Why? ¡No. ¡Vamos! ¿Fue para ellos? ¿Fue para ellos? Ahí te va uno solo, abrí. ¡Vale André a they allí! Ahora el arco Arco Buena, buena, buena Buena, buena y va Hola, hola 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 No te quemes No te quemes Buca Es un dos Ahora De nuevo Arco Arco Chico Algo No te quemes No te quemes No te quemes Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, otra vez, otra vez ¡Viva, comelo, comelo! ¡Bien! ¡Aca, acá, acá! ¡Medina, medina! ¡Adi! ¡Adiós! ¿Qué pasa? Es una de las lumbas que ha... Voy a hacer el parate y después seguir. Y lo mismo teníamos todo el pelo con nosotros. Quedate un poco afuera. ¿Quieren parar en la Champions? ¿Quieren parar en la Champions? Nos quedamos, no se han reído. Sí, la verdad es que perdí una banda de plata por la Champions. ¿Por qué? Aparte, boludo, en todas las jornadas. Se borran como estaba, no sé. No sé cuál es la partida de ese tipo de 5 de la tarde. ¿Jugaró? No, a las 9. ¿Acá juega? En contra... Jamaica, creo. No, vienen abajo. No, son así. Son así. Se comen en cada 8, ¿no? ¿En serio? Par de bajos como salió. ¿Eh? Par de bajos. Sí. Sé que ganó. Estaban todos, ¿eh? Estaban todos, ¿eh? Estaban todos, ¿eh? Estaban todos, ¿eh? Sí. Juan. Sí. Juan. Sí. 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 Sí, espérame. Sí, espérame. Sí. 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 3-3-0, sí, sí, sí. Y 3 minutos. Ah, es el último para cubrirla, boludo. Eh, muchachos, no. Anerud, dale, eh. Tengo plata, boludo. Porque si va más gente 1-0, ya le pongo ahora empate o triunfo de tiro, tiro 1.000 pesos, voy a pagar a poner a 5, y algo de plata más seguro. Ahí, 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 ahí. ¿Cuánto paga Boca? No, Boca paga 2 y tiro, tiro, tiro. Pero, imagínate, si va ganando 1-0, ya la cuota de Boca baja, y tira el empate del triunfo, va a pagar 4, 5, ponele. Y cada vez que pasa menos tiempo, va a pagar más. Por eso, porque no tengo nada de salto. ¡Eh! ¡Dale, dale, eh! TANWR 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 Pero no tenemos de que no. 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 No tenemos de que no.